Amigos, y ahora nos vamos a ir para el otro lado, para el sur. Montehermoso arrancó primero con las Corvinas y de a poquito van viniendo para el lado de Marisol y hasta allí estuvo el Ruso Zillinger y esto filmaba este fin de semana. ¡Buen día! ¡Buen día, Alan! ¡Buen día, Fermán! ¡Buen día, buen día, amigo! ¿Dónde estamos, Ruso? Vinimos a Marisol hoy. Hoy es sábado 8, ya te digo, sábado 21 de octubre. Vinimos porque hay mucha variada, mucha Corvina. ¡Va, Corvina! Están saliendo Corvina. Ahora el domingo que viene creo que es 28, si no me equivoco. Pero hay un concurso, así que bueno, vamos a ver si podemos mostrarles de las capturas que podemos tener de Corvina. El mar, una tabla. Como pueden ver. Está soñado está, mirá. Soñado, soñado. Ahí tenemos un auto encajado. La bajada está brava para... Está pesadita, mirá. No está para bajar en auto. Marea casi llena bajando, Ruso. Sí, tal cual. No, no, está llenando. Está llenando. Está llenando, vamos a tener toda la bajante y bajo. Así que bueno, vamos a ver qué le podemos mostrar. A ver, después vamos a mostrar las carnadas un poquito y las líneas y... A ver qué le podemos mostrar. Carnada tuya, Ruso. Sí, tiene... ¿De dónde viene la carnada? Tengo... Ahora vamos a probar el langostino sin cabeza, que todos ya lo conocen. Que es lo mejor que hay para la Corvina. Lo mejor. Es más grasoso, más durito. Exacto. Y traje lombri de mar, que ahora lo voy a estar subiendo al Facebook esta semana. Con canuto, de primera calidad. De primera calidad. Y bueno, y el langostino ya todo lo conoce. Preparadito para el concurso, para los concurseros, Ruso. Exacto. Che, Ruso, ¿le vamos a tirar una al tiburón? Vamos a tirar un ratito de cazón. ¿Anda, con tropa fina, sacaron alguno? Exacto, han salido en la semana. Y bueno, vamos a ver si podemos pescar las primeras corvinas nuestras. Da igual. Está bravo esto, ¿eh? Sí, mirá qué pesadito. Está mojado, pero está bravo. Ya hay mucha gente, mucha huella temprano. Así que bueno, vamos a ver que le podemos mostrar para el programa Pasión por la Pesca, Ruso. Dale. Perfecto. Lo primero que picó, está la marea muy llena, pero bueno, ya cambiamos de lugar, ya tuvimos el primer tiro, el primero que picó. De las buenas que salen en Marisol. Tal cual. ¿A dónde estamos, Ruso? ¿Entre el gaucho y el barco? No, todavía no llegamos allá, estamos entre el colectivo y el gaucho. Te confundiste, vos estábamos más allá hoy, o no cambiamos acá pegadito al gaucho. Entre el gaucho y el colectivo estamos. Así que bueno, pescadilla. Vamos a esperar las corvinas. Le calculo que alguna va a picar, ¿eh? Porque tenemos un lugar... Sí, tremendo. ...primera. Así que bueno, vamos a darle. ¿Qué es el pescado, Ruso? ¿Cómo está, pasión por la pesca, Pule? Estamos tirando con un equipo liviano. Relevando lugares, como siempre, ¿eh? Vamos a ver que le podemos mostrar los cursos y piensan a la que viene. Exacto, a ver si podemos sacar alguna corvina. A ver, ya estará acá, Ruso, piensan a la que viene. ¿A dónde estamos con este podio? Algunas están saliendo. Mirá, mirá, mirá. Buena pescadilla, Ruso. Pescadilla y de las buenas, ¿eh? Sí, carnada de la tuya está. ¿Qué estás usando? Estoy usando... A ver, ¿qué va a ser? Langostino de los sin cabeza que trajiste al sur. Langostina del sur. Y anchovra fresquita. Y anchovra fresquita. Girando cerquita con el equipo liviano-ruso. Sí. Un Daigua 3500. Un Daigua 3500 y una Lexu. Un Alexu de 420. Un Daigua 3500. Te trae suerte el equipo este, Ruso. No, siempre, eh. Que ahí pica. Con el mismo lenguatito. Lo tochaste y... Y lo toqué. Mirá. Y así como está lo vuelvo a tirar de vuelta. Enferit, enferit. Mirá. Como está lo vuelvo a tirar. Sí, bien. Sí, bien. Y así como está lo vuelvo a tirar. Y así como está lo vuelvo a tirar. Buen gatuzo. Y allá en vivo tenemos a Fernando Juárez con otro gatuzo atrás. Otro gatuzo. Así está igual. Buen tamaño, Ruso ese. Pezca fina para consumo esto, eh. Oh, olvidate. Esto es para consumo. Pasé con un tuquito con papa. Igual vamos a ver si viene el papá de esto. El papá o la mamá. El trompita fina, el más grande. Sí, exacto. El pariente. El pariente sería, ¿no? El pariente. Porque esto no se cría mucho. Pero bueno. Pero buen tamaño, Ruso ese. No, sí. Primero gatuzo de la temporada, Fer, para vos. Primero, primero. Como siempre nos tienes acostumbrado, Marisol. Buena pesca acá. Sí, la verdad que sí. Estamos esperando el clima. El clima quiere mejorar. Y bueno, ahora va a venir. Vamos a sacar. Corvina, ¿sacaste, Fer, ya la temporada o no? Todavía no. No, yo tampoco. Estamos por abrir. Pero no pierdo la esperanza, oye. No, hoy hay una que vamos a clavar entre los tres. Vamos a sacar. Vos que estabas diciendo, mirá, cómo no van a picar las pescadillas y los gatuzos. Mirá otro gatuzo, Fernando, ya. Mirá. Mirá que ancho. Terrible ancho. Azul, el lomo, impecable. Mostrame el langostinito de esos, chiquitos. Impecable. Buena pescadilla. Y vamos a mostrar. Para que vean. Qué grasoso ese, es duro. Sí. Mirá que el langostino, vas a ver. Vamos a hacer así. Le hacemos tres encarnadas con un langostino. Y ahí al medio. Y ahí al medio, mirá. La parte de la cabeza, aún así, era al medio. Mirá que color de carne, mirá. Ah, terrible. Impecable. Muy firme. Vos, casualmente, sacate tres. Cuatro pescadillas. Cuatro pescadillas con el mismo langostino. Con el mismo en carne. No se desarma nada, Ruso. Tal cual. Y así que bueno, vamos a darle. La primera, Ruso, de la temporada, para mí. Medio chico el ala, pero bueno. Corvín, al fin. Alguna grande va a salir, porque estamos en un lugar muy bueno. Sí, está terrible acá. Estamos acá entre el colectivo y el gaucho. Así que para el concurso, va a tenerlo en cuenta, Ruso. Dobletes, Ber. Dobletes, excelente pesca, ¿eh? ¿Cómo estamos, eh? A full, a full. Empezó a bajar un poco y un pique atrás de otro, ¿eh? Hermoso, todo pescadillas de tamaño de primera. Muy buena, muy buena pescadilla, gatuzo, muy bueno. Salió en la corvíndida chiquita. En la corvíndida chiquita también. Y ahora vamos a venir, papá. Olvidate que ahora salen, ¿eh? Mirá. Estamos entre el colectivo y el gaucho. Entre el colectivo y el gaucho. Perfecto. Van apareciendo, ¿eh? Mirá. Ambos que tenían que llegar, ¿eh? Tenían que llegar. Una de las cabezonas que estamos esperando. La que estamos esperando, ¿eh? Con langostino, como pueden ver, ¿eh? Langostino. Están a full, Fer. Qué bárbaro, ¿eh? Aprovechemos esto para pasión por la pesca. A toda la gente que nos mira, Fer. Dale. Siguen a full, Russo. A full, ¿no? Las pescadillas. Sacamos corvina, latuzo, palo. Y pescadillones. Y pescadillones. ¿Ves qué tamaño? También. Latuzo, buena variada, ¿no? La verdad que espectacular. Una variada estamos teniendo, pero espectacular. De todo un poco, hasta corvina salieron. Así que, claro. Un día con langostino. Langostino. Esto va dedicado para toda la gente que mira pasión por la pesca. Bueno. Para todo ello. Bueno, perfecto. Qué día, ¿no? ¿Cómo está el mar? El día está espléndido. El mar es una laguna. Dos kilómetros de viento norte tenemos. Sí, impresionante. Está divino. Con excelente pesca. Así que, bueno. Vamos a seguir. Seguimos, seguimos. Vamos a aprovechar que no se da muchas veces. No, no. Veníamos medio, medio... Barroteados. Sí, pero hoy, bueno, hoy se dio. Así que, bueno. Vamos a disfrutar. Dale. A full, a full, a full. Pero, bueno. Estamos esperando más corvinas. Salieron tres y se cortó hoy, ¿viste? A media marea, tres cuartas marea bajando, picaron las tres. Las tres juntitas piscaron. Dos chicuelas y una medianita, pero chica también. Pero, bueno. Algunas andan. Hay que dar con el peso que se precisa para el concurso. Ayer un amigo sacó unas dos kilitos y pico acá. Así que, vamos a seguir insistiendo. Con tres kilitos, como viene la cosa, andás en premio. Sí. Estamos de los tres primeros. Así que, bueno. Vamos a seguir. Seguimos, Ruso. Estamos con vientito sur de dos kilómetros ahora. Se puso bien de frente. Bien sur. Ahora se va a aclarar el agua. Por ahí podemos mantener algún gallito. Vamos a buscar algún banquito por ahí. ¿Por acá para que movemos en tu rato? Sí, sí. ¿Un lugar más hondo? Tal cual. No, acá está terrible. Pero, bueno. Ya, ahora acá ya mostramos pesca. Vamos a ver si pasamos al otro lado del gaucho. Dale, Ruso. Vamos a ver si vamos para el barco ahí. Pozo Azul, algún lugarcito de eso. Pozo Azul está lindo para ahí. Sí. Buenas capturas tenemos. Sí, vamos. Cajón y medio ya llevamos entre dos. Terrible, Ruso. Mejor imposible. Anda bien la carnada tuya, Ruso. No, si te parece. Pero, bueno, viste. No es para desmerecer la competencia. Todos tratamos de traer lo mejor que hay, ¿no es cierto? Pero, bueno, varios pescadores saben que el sin cabeza anda muy bien. Muy bien. Aparte, esto viene del sur. Viene del sur, sí. Es otra carne, nada que ver con el langostino de Bahía. No es malo Bahía, pero esto es mejor. Claro. No es malo Bahía. Gatuzo, Fer. Gatuzo. Cambiamos de lugar ahora. ¿Qué lugar, eh? Nah, hay un lugar con una profundidad. Miren qué fondo, amigos, ahí atrás, eh. Tremenda la profundidad que tiene esto, eh. Tiramos y bueno, ya tuvimos respuesta. Sí, sí, ya tenemos tres, cuatro piques. Hasta ahora salió Gatuzo. Este, que así que bueno, vamos a seguir dándole. Espectacular. Tenemos tiempo todavía. Sí, sí. Este va al agua. Va con devoluciones. Gracias. De vuelta. De vuelta. volta. Visita. Muy buena, muy buena, salieron algunas corvinitas también. Nos corrimos del lugar y tuvimos respuesta acá en los sucios. Sí, hay que buscar esto, que esté de sucio hacia el agua. Cuando está el viento norte se pone así, pero bueno. Más para acá al otro lado, para no desmonte, está el agua muy limpia. Más profundidad. Sí, está el agua más limpia. Pero mirá, mirá qué pescadilla estamos acá. Bueno Fer, seguimos acá en Marisol. Sí, Marisol. Quinta corvina, Ruzo. Muy buena, Fer. Mirá, mirá, mirá. Pero vos viste cómo salió, parecía un chocho para adentro la tipa. Pico allá adentro, donde se puede ver la loma aquella, la ola arriba del banco, Pito. Arriba del banco. Porque viste que cayó justo arriba de la lomita, pero pico instantáneo. Enseguida, rápido, buena corvina. Buena corvina. Así que bueno, vamos a seguir dándole. Dale. Ahora arranca a subir, guarda. Puede ser bueno. Vamos a seguir. Un chucho eh, falsa alarma de Corvina, hubiera querido que fuera una Corvina, pero bueno es un chucho chiquito, vamos a que lo vamos a devolver Lo vamos a devolver, bueno Otra buena Fer, eh lindo eh, con el equipito liviano le estamos dando eh, el equipito, mirá mirá bien livianito, la caña, todo, mirá lo que, no sabés como cabecea con esta cañita, es terrible, es bárbaro, es bárbaro, y lindo tamaño, mira Fer, muy linda Corvina, buena Corvina para el concurso el fin de semana que viene, uh, está espectacular, acá ya está presente, a ver si podemos hacer podio Por favor, si podemos hacer podio Gracias por ver el video. Bueno, se viene la devolución. Se viene la devolución de vuelta. Se va con devoluciones. Vamos. Bueno, amigos, se terminó el día de pesca. Ahora, más que bueno fue la pesca con el amigo Fernando y Alan. Van a ver las imágenes del programa. Estamos a una semana del concurso de acá de Marisol a la corvina de mayor peso. Agarramos cinco corvinas. Mediana, dos chiquitas y tres medianas. Este, ubicaron un par más y bueno, hubo gente que sacaron muchas corvinas y más, muchas. Ahí tenemos unos vecinos acá que sacaron dos de tres kilos más o menos. El único que no fue en el sector acá de concurso, pero fue del otro lado del gaucho. Pegadito al gaucho del otro lado. Pero bueno, les muestro la pesca que hicimos y nos estaremos despidiendo. Estamos viendo la próxima. Gatuzos, muy buenos, pescadillones terribles, pescadillones terribles. Ahí tienen las corvinas. Esa rochita de pesa de un guirlo más o menos. Ahí tienen, pescadillones, pescadillones. Más gatuzos, pespalo. Excelente pesca, excelente. Como pueden ver, más que bueno. Así que bueno, que les sirva para ustedes y nos estamos moviendo. Fer. Bueno, Ruso, un día bárbaro, espectacular. Muy buena pesca, el mar impecable. Así que bueno, ya los estamos despidiendo y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Excelente pesca, nos mandamos. Muy buena pesca hoy. Muy buena la verdad. Al pelo, dale. Alan. Ruso. Nos despedimos de la gente. Hasta la próxima y les recomiendo que se anoten al concurso que vengan. Va a dar buen clima. Los premios son muy buenos. Y bueno, como viene va a haber pesca. Así que va a haber pesca para todos. Si da bueno el clima, va a haber pesca para todos. Así que están invitados que se anoten. Que vengan. Pero hasta la próxima. Hasta la próxima, Ruso.